Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Miren, queremos siempre agradecer a nuestros amigos de la librería Tecniciencia, quienes nos remiten un libro interesantísimo para todo emprendedor. El libro se denomina Todo lo que sé de los negocios lo aprendí jugando al monopolio. Y en este libro, ejecutivos exitosos revelan lecciones estratégicas sacadas del mejor juego de mesa del mundo. El libro lo escribe Alan Axelrod y de verdad que lo recomendamos. En nuestra sección de libros productivos hemos conversado bastante sobre este libro. También nos envía la librería Tecniciencia los libros de Brian Tracy, la guía para el éxito, el libro Atreverse a tener éxito, del autor Jack Canfield. De modo que son libros importantísimos para estos momentos que vivimos, sobre todo aquí en Venezuela. Y por supuesto, por eso es que nosotros insistimos en el tema de emprendimiento para alcanzar la libertad financiera. Aún en las circunstancias más difíciles. Por eso es más importante, insistimos todavía más en el tema del emprendimiento. Y en nuestro curso, la máquina financiera que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas, tocamos estos puntos. Las personas interesadas en participar pueden escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com porque estamos organizando los grupos. Y de acuerdo a el nivel que tenga el emprendedor, bueno, organizamos grupos básicos y otros que son más avanzados. De modo que puedas aprovechar efectivamente el curso. Mire, en ese curso tocamos varios puntos. Y uno es el tema de los objetivos, de cómo alcanzarlos a través de la planificación y el desarrollo de nuestro poder personal. Y eso toca aspectos psicológicos. Porque necesitamos desarrollar un poder personal para ello. Si queremos ser emprendedores, tenemos que desarrollar nuestras habilidades como comunicadores y como líderes. y desarrollar una resistencia personal. Lo que hemos, sobre todo desde el punto de vista financiero, lo que hemos denominado el fitness financiero. Debes tener disciplina financiera. Es necesario que tengas un presupuesto, que lo cumplas. Y ese presupuesto es de gastos y también es un presupuesto de ingresos. Pero una de las maneras de aumentar tu proporción de riqueza económica es disminuir los gastos. O hacerlo de una forma que sea económicamente inteligente. No se trata de ser pichirres. Quiero aclarar eso. No se trata de ser pichirres. Todo lo contrario. Es colocar los recursos donde tengan el mayor rendimiento. Usted tiene que, y cuando los recursos no solo financieros, sino psicológicos, energía, energía personal, colocarlas donde realmente sea más productivo. Y ese desarrollo de ese poder nos da credibilidad, nos da confianza y nos ayuda a crear los equipos que necesitamos para emprender. Todo emprendedor necesita un equipo. Y construir ese equipo no es nada fácil. porque necesitas socios, necesitas colaboradores, necesitas, inclusive, empleados, necesitas hacer alianzas con otros emprendedores, necesitas mucha comunicación y necesitas, por eso, planificar que esa es la tarea más difícil. Muchas personas nos enfrentamos al trabajo inmediato y trabajamos mucho, pero de una forma que no está planificada y en consecuencia perdemos mucha energía y mucho desperdicio y esa no es la idea. Por eso es tan importante la planificación que abordamos en este curso. El establecimiento de las metas, que las metas deben ser diarias, semanales y mensuales y por supuesto anuales. el tema de las mega metas, metas que van más allá del primer año, metas de dos años, de cinco años, de diez años, creo que eso es algo para más adelante, sobre todo para un emprendedor que está comenzando y además tomando en cuenta el ambiente económico volátil de países como Venezuela. Y por supuesto el plan de negocios también lo abordamos en este curso porque nos permite conseguir inversionistas. Un buen plan de negocios nos permite conseguir inversionistas y expandir la capacidad de nuestra máquina financiera. Por eso les invitamos a escribirnos a nuestro email herencia para todos ya arroba gmail.com y nuestras redes sociales también tienen toda la información y vamos a organizar los grupos conjuntamente con el Colegio de Economistas que es el lugar donde dictamos estos cursos. También quiero agradecer a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales pidiéndonos más tips. Ahí tienen muchísima información los links para que puedan llegar a páginas interesantes que nos van a ayudar a emprender de manera productiva. Por eso como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien. Esto es herencia para todos. Gracias. ¡Gracias!